Y en ello sabía glosar perfectamente cómo debería ser el modus vivendi de los romanos. Un hombre, como os digo, osco, un hombre difícil, de un carácter impenetrable, pero eso sí, nadie le pudo jamás reprochar que no amara a su querida Roma. Que no valorara la raíz del espíritu romano. No, intuyó que de seguir así las cosas, tarde o temprano Roma sería aplastada, aplastada por los extranjeros. ¿Acaso fue el primero en intuir que los bárbaros, llegados desde el norte, podrían algún día barrer el mapa a su eterna Roma? Posiblemente sí. En el año 184 a.C. fue elegido censor, curiosamente el apelativo, el apodo que tenía entre la plebe romana, pues fue elegido censor y volvió a acusar a los estipiones, en este caso a todo un héroe popular. Me refiero a Estipión el Africano, a Publio Cornelio Estipión el Africano, el héroe de Zama, el vencedor de Aníbal, el gran protagonista de la Segunda Guerra Púnica. Bien, pues todo esto no le libró de las acusaciones, de las constantes acusaciones de Catón el Viejo. Y es que al parecer Estipión el Africano había abusado de la confianza de los romanos y había metido la mano en la caja de alguna expedición en Oriente. Catón investigó, demostró y pudo acusar públicamente a Estipión el Africano de malversador de fondos. Fue el fin de la carrera política de Estipión. Injustamente tratado porque Estipión el Africano no había hecho otra cosa que no hubiesen hecho anteriores. Pero Catón se obstinó en este personaje y acabó con él, acabó con su carrera pública. Estipión se tuvo que jubilar prematuramente, se retiró de cualquier actividad política o pública y murió casi en el olvido. Una de esas historias tremendas acontecidas en esa Roma Republicana. El resto de su vida Catón la dedicó, además de controlar las maneras y la idiosincrasia del pueblo romano, pues el resto de su vida la dedicó a otro enemigo que quedaba pendiente, que daba una cuenta pendiente y esa estaba en el norte de África. Cartago había sobrevivido a la Segunda Guerra Púnica. Bien es cierto que había pagado enormes impuestos, enormes tributos, pero la ciudad se había vuelto a levantar. Había vuelto a practicar un comercio cada vez más creciente y los cartagineses parecían recuperarse de sus desgracias. Catón, casi en secreto, viaja a Cartago y descubre horrorizado que vuelve a ser una potencia, una potencia que en un futuro muy cercano se puede enfrentar de nuevo a Roma, que puede volver a ser un peligro para Roma. Con más furia que nunca, elabora discursos, se dirige al Senado y les dice que o se acaba con Cartago o Roma se puede ver muy comprometida en los años venideros. Los senadores en principio, hartos de tanta guerra, hartos de tantas pérdidas económicas, no hacen caso a Catón. Y Cartago sigue, sigue creciendo. Finalmente, Catón, pues claro, obstinado como era, cabezón como era, consigue que se declare la tercera guerra púnica. Fue su última sonrisa. Fue la consumación de su último sueño. En el año 149 a.C. las tropas romanas someten a sitio a la ciudad de Cartago. Paradójicamente, el artífice, el protagonista de aquella tercera guerra púnica, va a ser un nuevo escipión. Al que llamarán el segundo africano después de su resonante victoria, y más tarde el numantino, porque fue el encargado de arrasar Numancia. Catón fallece a los 85 años de edad. Sabiendo que Cartago va a ser destruida hasta sus cimientos, y que va a ser cubierta por la sal. En el año 146 a.C., Cartago pasa al olvido. Es destruida hasta los cimientos.